Desde el final del mundo vino un muchacho colorín a descubrir el blues y el rock and roll Con un ateisco de seis cuerdas, su mochila y su colchón la fantasía de vivir de la canción Años sesenta, poesía, zarabanda y potestán metido en la revolución Tocando a Mozart o a Mick Jagger a la hembra que se enganche de esa forma de mirar Hacerse loco en estos tiempos no es cuestión de aparentar Mirarte enfrente, nunca había hecho mal Las cosas tienen su nombre Hacen falta muchos hombres que sepan rocar, rolear, rolear ¿Qué es lo que sepan la hembra que se sienta? ¿Qué es lo que sepan la hembra que se han volvido? No hay muchos hombres que se han vuelto a hacer Desde Camilo Enriquez el croata va a buscar sus herramientas para actuar Alonso junta las maletas, algo de whisky la morena que nunca debe faltar Siglo XXI señoritas, abran las piernas del lugar que aquí vienen a rockear Tocando el alma de los crides, Elvis Presley se hace el Beatle When I'm a man up Rolling Stone Hacerse loco en estos tiempos, no es cuestión de aparentar Mirar de frente nunca ha hecho mal Las cosas tienen su nombre Hacen falta muchos hombres que sepan nunca no lea A ver si ahora me comprenden Yo hablo de un tipo decente, sabe vivir muy bien Yo necesito de piscinas, de Roll Royce, de cocaína y eso no le hace bien A ver si ahora me comprenden Yo hablo de un tipo potente que hace noche es de verdad Jugando con la guitarra se hace de la mayor fama El señor Víctor Biscupovich de Punta Arenas Jugando con la guitarra se hace de la mayor fama El Víctor Biscupovich de acá Jugando con la guitarra se hace de la mayor fama El Víctor Biscupovich de acá Muchas gracias, muy buena noche Concepción A la Yuno, a la Yuno Aquí se lleva el ritmo, ¿eh? Muy bien ¡Gracias! Cuando Bota estuvo acá Se nos vino a presentar Desde una tierra cercana Nos hizo ver más allá Esta música despierta Nos hizo ver aún más Ni lo que nosotros mismos Sospechamos al principio El blues ahora es más que una necesidad Se nos vino el rock and roll Junto a Freddy y Albert King Durazno de cada nota Va al principio para ir Descubriendo cada nota Lo que Robert Johnson nos dejó Nosotros somos las ratas Ahora nos llevan las ganas De seguir un viejo a blues hasta el final ¡W Blue! ¡Gracias! 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 Ahí estaba Capitán Ya se sentía ese olor Los tres también sospechaban Que era incompleto el amor Ahora el blues está en tus manos Para tomar cualquier tren No tengo más que este canto Que vino desde Chicago Valdiviano blues está en el amanecer Se puede cantar Se puede cantar, mira Porque yo solo canto blues 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 Yo solo canto blues A ver si lo sienten aquí en Concepción En la bodeguita de Nicanor A ver cómo cantan ¡Gracias! 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 Aplausos Luz de la transición A un estado mayor Llevo días sin dormir Como un gato infeliz Ya no sé qué es la calma Busco un trago de ron Yo podría seguirte Sin ninguna razón Nunca tuve nada Solo un trago de ron Quiero la distancia Give me blues don't go Give me blues don't go Give me blues don't go Yo vine a este mundo Yo vine a vivir Desentierro mi historia Fusilando el ayer Amo este canto Vivo de él Un par de cuerdas Abraza mi piel Amo este canto Cuando bandas de blues En cualquier escenario Gracias por estar aquí Esperamos no defraudarlo Esperamos no defraudarlo Comerko Un par de cuerdas Comerko ¡Gracias! 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 Y nos pasamos del amor al dolor No había sexo, ni drogas, ni Pink Floyd La paranoia nos cerró el corazón La realidad nos dio la extrema unción Y nos amamos con filosofía Antes de hacer una linda pero estúpida familia Tú con tus libras déjame las frías Si me regresas mi disco de fila Si me regresas mi disco de fila Si me regresas mi disco de pop fila Viniste a buscar todas tus cosas Viniste a buscar todo lo que se te olvidó Viniste a decir que ya estaba bueno Viniste a decir todo lo que se te olvidó ¡Gracias! 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 La gran ciudad la desnudó, la empelotó, un hombre serio, algo mayor, le dijo mi reina. Hoy ya no hay show, ven el domingo, podrás bailarme, podré probarte. Hoy es la prima más hermosa que nunca has podido ver, hoy ella se viste de rosas para abordarte placer. Levanta sueños entre copas, procesión de soledad. Hoy ella lucha por tener su libertad, hoy ella lucha por vender su libertad. Hoy ella lucha por comprar su libertad. Hoy ella lucha por tener su libertad. Hoy ella lucha por tener su libertad. Y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Amanecer, 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 como el tren que sale a la hora 16. Hoy ella lucha por tener su libertad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo tengo que dejarte otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Pero estaremos juntos hasta el amanecer Amanecer, amanecer, amanecer Como el tren que sale a la hora dieciséis Está bueno saber que no venían pasando por aquí, digamos Un día domingo está difícil, ¿no? Así que gracias por estar acá un día domingo Como los feligreses cuidan a misa, nosotros escuchamos blues Está bueno, sería un hábito bonito, ¿no? Ya sabemos cuál es la hostia De hecho, de nuestro próximo futuro más cercano Queremos grabar un disco que los chicos me pescaron en realidad De hacer un homenaje a una de las bandas de rock más importantes de este país Que se llama Chuanquinilo Por consecuencia y por actitud de esos rock No es distorsión, ¿no? Eso ya está claro Es factura de la vida Y vamos a hacer un par de canciones de ellos Porque vamos a hacer un disco con puras canciones de ellos Versionadas al español Porque creo que... Perdón, al rock Al blues Porque creo que esas letras tienen mucho que decir Aunque han pasado 30 o 40 años cuando se hicieron, ¿no? Como Víctor Hala, como Víctor Aparra Y esa gente... Nadie quiere que se sepa que existen, ¿no? Así que nosotros nos encargamos de cantarlos Porque siento que no interpretan, ¿no? Así que vamos a hacer dos canciones de ellos La primera se llama Nos fuimos quedando en silencio Nos fuimos perdiendo en el tumulto Nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran Nos fuimos perdiendo en el tumulto Se nos va pegando la avaricia Y con ella también la injusticia Nos gustan los artefactos Que ofrecen las vitrinas Y se va apagando nuestro canto Nos soltamos de las manos Dejamos de ser hermanos Levantamos nuestros cercos Con ladrillos y cemento Se nos fue olvidando De mirar atrás Se nos fue olvidando Escuchar la paz Cambiamos monedas Por la libertad Y en cajas de vidrio Escondimos La igualdad La televisión Nos va diciendo Haga esto o lo otro O aquello La radio nos va mintiendo Mientras nos esconden muertos Nos vamos quedando Mientras nos esconden muertos El paisaje se llena De dueños Crecen los cercos Y el desierto Mientras en las poblaciones Los obreros Los obreros comen viento Nos vamos quedando En silencio Nos callamos En la hora De decir nuestras verdades Porque es conveniente Salvar nuestra propiedad Nos olvidamos un día De amar Todo funcionando En torno del metal Se nos va olvidando La experiencia Se nos va pudriendo La conciencia Nos vamos quedando En silencio Nos vamos perdiendo En el tiempo Nos vamos quedando Nos vamos quedando En silencio Nos vamos perdiendo En el tiempo Nos vamos acostumbrando Aceptar lo que dijera Nos vamos perdiendo En el tiempo En el tiempo La siguiente canción También es de Choquililo Se llama Viene mi día celeste De aurora flamante De sol espumante Que a cada momento Dará mis sueños La fiel moraleja Que enseña y que deja Que ahuyente y corrige De dolores y angustias Por lo despreciable Viene y vengo saliendo De noche sin luna De días con brumas Con la peste a cuesta Sabiéndome puesta La ira por siempre La boca por hambre La risa por miedo El irme al mequedo Y al darme Y al darme mi inquieto Y viene y viene Trayendo un pacto sereno Y viene anunciando Que no existen males Ni tontos iguales Que duren cien años Y viene abriendo camino La mañana hermosa En que cada cosa Descobre su sitio Y su calendario De tiempo normal La mañana hermosa La mañana hermosa Vienen los días de pago que cobra el porciento, todo el movimiento Todas las esperas de cada manera que fue necesario para alzarse a diario Contra el enemigo a quien yo bendigo por hacerme firme Viene y viene trayendo un pacto sereno Y viene anunciando que no existen males ni tontos iguales que duren cien años Y viene abriendo camino la magia hermosa Y que cada cosa descubre su sitio y su calendario de tiempos normales ¡Suscríbete al canal! La, 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 la... Y eso es bueno. El rollo es que estamos por streaming, ¿no? La bodeguita Nicanor tiene un streaming en este minuto en directo. Estamos saliendo para todo el universo. Así que saludan ahí a toda la gente. Pueden saludar también. Hay otros bluseros cargantes como nosotros que están un día domingo escuchando, ¿eh? O tocando. Así que saludos a toda la gente. ¡Gracias! 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 Me desperté esta mañana Cuando un hombre a mi puerta golpeó Amar sí esta mañana Cuando un hombre a mi puerta golpeó Y me dijo soy el diablo Y vengo por tu cuerpo hoy Y hoy el diablo Y hoy el diablo De lado a lado Y hoy el diablo Tendré que encontrar una dulce mujer aquí en Concepción Para sentir satisfacción Pobre diablo Pobre diablo ¡Gracias! 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 Me desperté esta mañana Cuando un hombre a mi puerta golpeó Y me dijo soy el diablo ¡Gracias! 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 Y vengo por tu cuerpo hoy Como cada noche yo y el diablo ¡Gracias! 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 He hecho una lista de todos los lugares donde no quiero estar He guardado de recuerdo las lagas de tu amistad He caminado mar adentro por un poco de esa paz He atado todas tus promesas a una flor y las he dejado allá Mírame y no digas nada de que nada bueno se te ocurrirá Mírame y no digas nada de que nada bueno se te ocurrirá Mírame y no digas nada de que nada más Aposté más de mil veces a tu nombre jure que irías a regresar Aposté por tu llegada mal de un trago siempre dispuesto a transar Maldije más de mil veces ese trago cuando olvidé aquel cerrar Despegarse de una barra impregnada de ilusiones por guardar Cuando quieras yo te encuentro Cuando quieras yo te encuentro Tu rastro hurricán Cuando quieras yo te encuentro Tu rastro hurricán Tu rastro hurricán Tu rastro hurricán Tu rastro hurricán Mírame y no digas nada, sé que nada bueno se te ocurrirá Mírame y no digas nada, sé que nada bueno se te ocurrirá Mírame y no digas nada, sé que nada, sé que nada Mírame y no digas nada, sé que nada Mírame y no digas nada, sé que nada, sé que nada Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado No volverás del fondo de las rocas, del tiempo subterráneo No volverás tu voz en mudecidad, no volverás tus ojos taladrados Sube a nacer conmigo hermano Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado Tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas Jollero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla Al parero en tu grida, al parero en tu grida derramado Sube a nacer conmigo hermano Sube a nacer conmigo hermano Sube a nacer, yeah Sube a nacer, yeah Sube a nacer, yeah Sube a nacer, yeah Sube a nacer, tambene Sube a nacer, yeah Sube a nacer, yeah Sube a nacer, yeah Chamborques. Desde Punta Arenas, el maestro Pancho Vera, la armónica. Música 16 años tiene y le dicen, oye, tu cuerpo es una maravilla. Anda, sácate la ropa, oye, muéstranos la cosa. En un topless de 10 de julio, lleno de giles borrachos. Va bien, orgullosos de sus herramientas, cuanto por un billete arrugado. Alterna con los clientes, gaya, no te quedé esperando. No te quedé esperando. Contadme todo, cadena, cadena. Eslabón, eslabón. Paso a paso, afilar los cuchillos que guardasteis. Ponerlos en mi pecho y en mis manos, como un río de rayos amarillos. Como un río de tigres enterrados. Y de calma, de calma, de calma lloran. Y de calma, de calma, de calma, de calma lloran. Conmigo, hermano Conmigo, hermano Reconociendo Que tengo que pedir perdón El cuento es viejo Yo soy del viento y tú del sol Y hace, hace hora En que dejemos el dolor Haciendo muecas Tomando está el amanecer otra vez Pa' otra cerveza Para la mesa por Raquel Pierdes el tiempo No creo que pueda volver Estoy condenado en un blues Estoy esperando que tú No pierdas la ruta hacia el cruz Aterno de ganas For you Sintiendo que tengo las armas Yo vengo del sur What up 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 La negra se empelota en una guate en Porto Aysén Y en esa mirada no quiere pagar por su querer Vierdes el tiempo, ella no te sale gratis esta vez Algunas veces no sé momentos de llegar Me gusta mucho este lugar Solo por ella Me gusta mucho este lugar Soy condenado en un club Soy esperando que tú No pierdas la ruta hacia el club Partiendo de ganas For you Sabiendo que tengo las almas Yo vengo del sur No pierdas la ruta hacia el club 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 Estoy condenado en un bus Estoy esperando que tú Quieres a la ruta hacia el club Atriendo de ganas Sintiendo que tengo la tapa Yo vengo del sur Muchas gracias Queremos agradecer A nuestro chofer A nuestro chofer ahora Que tocamos hartas veces en estos días Y como estos hijos de puta son más jóvenes que yo La aguantan mejor No es por llorar, pero está bien Dos shows diarios está bien, bonito Tocar un show en Purén, un show en Temuco Un show en Valdío, un show en Valdío de Concepción En tres días está bacán Así que agradecemos a los bares que confían en nuestros excesos Y nos dejan tocar blusa acá Muchas gracias A Daniela y del Nicanor, obviamente No me digas lo que tengo que hacer Tomaremos hasta el amanecer Pueden bailar si queda nada No hay motivos, no hay monedas, no hay por qué No me digas lo que tengo que hacer Tomaremos hasta el amanecer No hay motivos, no hay monedas, no hay por qué Si me das otra mirada Ven conmigo a despertar De esta realidad profana Que se hace la legal Debemos a nosotros, no creo, salud, concepción Producido, vaya No me digas lo que tengo que hacer Tomaremos hasta el amanecer No hay motivos, no hay monedas, no hay por qué El viejo de la esquina se hace con la mina Que viene de un país neutral Se queda ante su teta Soñando con la reina Que nunca pudo rescatar De casa a su señora Para una sopita No hay mil años atrás No me digas lo que tengo que hacer Tomaremos hasta el amanecer No hay motivos, no hay monedas, no hay por qué Desde Purén, en el basco Ocalcamaño Ocalcamaño Desde la isla de Chiróe También desde Castro Víctor Chon En la batería ¡Gracias! 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 En la misma barra, sin saber muy bien por qué Esperando que llegaras y te engrupen otra vez Con el tipo que te la mete en un meme, baby La noche te anima, se saca unos tiras, pide la identificación No sé de qué cantas, tengo una banda y nada, tengo que terminar el show Tu sábado me importa, tú también tu historia, ya menos de lo que no No me digas lo que tengo que hacer No paremos hasta el amanecer No hay motivo, no hay moneda, no hay por qué No me digas lo que tengo que hacer No paremos hasta el amanecer No hay motivo, no hay moneda, no hay por qué No hay motivo, no hay moneda, no hay por qué No hay motivo, no hay moneda No hay por qué Muchas gracias Queremos agradecer obviamente a todos ustedes, sino ustedes estaremos tocando solos Así que muchas gracias por estar acá y acompañarnos un día domingo Y especialmente a Nicanor por apostar por este día Así que muchas gracias Y ya con esto ya nos despedimos Muy buenas noches y bacán ¿Todo bien, no? Todo bien ¿No le gustó? No, no le gustó ¿Sí? ¿Le gustó? Sí La conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba muy tristemente mi actuación Cuando se iba, le dije, negra, deja la cola Si me acompañas, busco un pretexto Mucho mejor Mucho mejor Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil No era tan lejos para despertar de un sueño Para sobrevivir Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir Un perro nos lairó de un salto Deslizamos una risa futil La conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba los buses llenos del terminal Me dijo, negra, vamos pa'l sur Me dijo, bueno, no pierdo nada Hay que probar Hay que probar Muchas gracias Concepción Muy buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Salamos en niebla, perdón En los molinos Vida tan simple No podíamos tener Todavía más Yo deshacía canciones Ella armaba collares Cada semana Fumando pasamos el tiempo Y sin querer Dejamos de trabajar Y en una noche de temporal Me dijo, negro, yo no voy más No dieron fuego y sé que es malo jugar Solo quería experimentar Que se escuche ¡Era de las mineras cosas Y en la noche de movimiento Me dijo, en la noche de... Y esta sin dinero Nos pagamos la luz La conocí en la estación Santa Lucía Me dio su rico amor, su exquisito sexo, su mal, mal arroz Me dio un portazo en mis creencias, en mis costillas Me dijo Serian, que sin dinero no se salva el amor Me dijo Serian, que sin dinero no se salva el amor Me dijo Serian, que sin dinero Motherfuck, you love No se salva el amor No se salva el amor No se salva el amor Muchas gracias Muy buena noche, gracias Muy buena noche Al sindicato del blues también ahí Que goza, se salva el amor ¡Gracias! 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 Tengo un pequeño gallo rojo, perezoso para cacarear, tengo un pequeño gallo rojo, perezoso para cacarear. Se cree el dueño de mi gallinero, y eso a mí me hace enfadar. Cuando los perros aquí en Concepción comiencen a nadrar, y los lobos aullar. Cuando los lobos comiencen a ladrar, y los perros aullar. ¡Gracias! 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 Si ustedes ven un pequeño gallo rojo, por favor mandenla a mi hogar. ¡Gracias! 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 Cuando las perritas y los perritos comiencen a ladrar, y las lobitas y los lobitos aullar. Cuando las perritas y los perritos comiencen a ladrar Y las lobitas y las lobitas a huyar Vengan cuidado extranjeros, turistas, visitantes, mucho cuidado Mi pequeño gallo rojo Mi pequeño gallo rojo Mi pequeño gallo rojo ¡Se escapó del corral! El domingo temprano me voy a comprar Un rico pescado con ensalada Leyendo el diario me fumo un pito Pan con ají de aperitivo Hay cocimiento También cazuela Hay rico pedre Y una chilena Un plato de prietas Arroz o papas De bajativo Un plato de guata Quiero pescado frito No cueste lo que cueste Quiero pescado frito No cueste lo que cueste El domingo al mediodía En la casa me llena En la casa me llena Una costumbre Algo sagrado Cada domingo Quiero comer pescado Comer pescado frito No cueste lo que cueste Quiero pescado frito No cueste lo que cueste El domingo al mediodía El domingo al mediodía En la casa me llena La casa me llena ¡Gracias! 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 Hoy digo a Carlos que llame a José y que ponga en la mesa porque ya llegué no quiero chancho poco vacuno si no es pescado no es ninguno ¡Qué pescado frito! ¡Pues es lo que cueste! ¡Quiero pescado frito! ¡Pues es lo que cueste! El domingo a mediodía en la Casa Meléndez en la Casa Meléndez ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muy buena noche Pancho Vera, Oscar Camaño, Mister Oyarzo Christian Borges, Línea Churra, Javier Aravena, La Rata Lucera Muchas gracias, si quieren disco, tenemos disco a mil pesos, muy baratos Muchas gracias, muchas gracias Concepción, muchas gracias ¿Quién es esto?